Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Amigos, hoy es miércoles del Recuerdo. Es una serie que traigo a mi canal todas las semanas, todos los miércoles, en donde escuchamos canciones y vemos videos que nos hacen recordar a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, porque recordar es vivir. En los miércoles del Recuerdo no analizo ni la canción ni el video porque el protagonista eres tú. Tú me vas a contar qué es lo que sientes después de escuchar la canción, después de ver el video. También me limito solamente a hacer comentarios de mis recuerdos si es que los hubieran para estar sumamente claros. Hoy les traigo a Mercedes Sosa la canción Alfonsina y el mar. Nos vamos directamente al video. Y le damos play. Alfonsina y el mar. Mercedes Sosa es tremenda, tremenda voz. Me gusta el tono de voz que tiene ella. El silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas nudas llegó hasta la espuma. No, ahí está voz. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz, para recostar y arrullada en el canto de las caracolas marinas. Me gusta mucho su tono de voz. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina y el mar. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Alfonsina y el mar. De poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz, Alfonsina y el mar. Una voz antigua de viento y de sal. Te requiere el alma y la está llenando. Y te vas hacia allá como en sueños. Dormida, Alfonsina, vestida de voz. Qué bonita. Muy bien. Es como que muy delicada esta interpretación y solamente la guitarra y la voz de Mercedes Sosa. Me encanta. Canta. Qué se sentir también eso. Los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Ella siempre es muy serena cuando canta. 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 Venga, esa nota. Uy, la sale esa voz. Uy. Tremenda. Vamos a pararlo ahí. Tremenda voz de Mercedes Sosa, de verdad que súper delicada y siempre cuando yo la veo en escenario, en la tarima, es como que muy serena. Pero le sale una voz recontra potente, no sé de dónde le sale, señoras y señores. Fue una artista increíble, una leyenda, una maestra, una genia, la verdad. Pero bueno, en los miércoles recuerdo, no analizo ni la canción ni el video porque el protagonista eres tú. Tú me vas a contar qué fue lo que sentiste después de escuchar la canción, después de ver el video. ¿Te acuerdas de esa canción en aquellos tiempos, en tu infancia, en tu adolescencia? ¿Te acuerdas de haber escuchado esa canción? ¿Quizá te trae algún recuerdo bonito o no tan bonito? Déjame tus comentarios para poder leerlos y nos vemos en la próxima. Chao.